Del 20 al 30 de abril de 2024 se desarrolló en la ciudad de Guatemala la fase presencial del programa de formación para la gestión de redes TIC en comunidades indígenas y rurales de América Latina 2023-2024. Quienes participaron en el Bootcamp son personas que concluyeron exitosamente los cinco cursos en línea impartidos a través de ITU Academy. Las temáticas abordadas en el programa abarcan aspectos legales, de sostenibilidad, técnicos y organizativos para el desarrollo de redes comunitarias y proyectos de radiodifusión. Esta formación tiene un impacto directo en territorios indígenas, rurales y remotos mediante el fortalecimiento de proyectos locales de conectividad significativa y comunicación comunitaria e indígena. El programa de formación es un programa que tiene ya más de cinco años desarrollándose, esta es la cuarta edición en la que lo hacemos y ha tenido un impacto en más de 14 países de la región, es un programa híbrido, están participando personas de países de América Latina. Las comunidades siempre han ocupado mecanismos de comunicación y tecnologías de la comunicación. Pensamos más bien en estrategias de comunicación que las propias comunidades puedan desarrollar. Las telecomunicaciones son una base muy importante para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La UIT dentro de sus acciones en la parte de desarrollo tiene diferentes temas que aborda. Uno de los temas es la inclusión, en donde está el apoyo para lo que son los pueblos indígenas. Si estuviera aquí este cortado, no habría continuidad, no habría sonido. Bueno, los procesos de enseñanza y formación que hemos estado recibiendo acá me ha permitido poder fortalecer mis conocimientos en las telecomunicaciones, en repensar la tecnología y considero que estas herramientas son muy significativas para nuestro aprendizaje, nuestro desarrollo en la comunidad. En este momento estamos aprendiendo a instalar las redes de internet. Me siento muy feliz y creo que las mujeres siempre tienen todas las capacidades de hacer muchas de estas actividades, de hacer radio, de tener esa voz, de estar en la parte, pero también estar en la parte como tecnológica y también pues un poco que siempre se lo hemos dado a las mujeres y es las redes eléctricas. ¿Por qué no la mujer ser la que conozca cómo va toda la red? El acceso tanto a la cultura, a la educación, a la salud, las desventajas que siguen existiendo hasta ahora, las violencias de las cuales somos víctimas, mujeres, pueblos indígenas originarios, todo este discurso tan cargado de racismo, de odio, de ignorancia que se transmiten por los medios hegemónicos. Entonces, si vamos a disputar esto, necesitas pues tener el conocimiento técnico, pero también trabajar mucho, mucho en los contenidos. Es por eso que les invitamos para que no nos desconectemos de esa transmisión en vivo, de esa gran fiesta radial porque iremos a hablar del territorio y las telecomunicaciones. Este tipo de programas permite acercar a los pueblos al desarrollo de la tecnología, que la parte cultural se vea debidamente respetada, se vea debidamente aprovechada con el componente de las telecomunicaciones. ¡Gracias por ver el video!